Ya está aquí gente, el mejor evento de SkinCraft Tenéis cajas especiales donde vais a conseguir Puntos para canjear skins O comprar tickets de los Megasortes de los Youtubers Además, si entes desde mi link De la descripción tendréis un 15% De bonus ¿Qué pasa con el tío? Estamos aquí en un nuevo vídeo Y hoy estamos aquí en un reaccionando de Ciensego los mejores cluches de 1 contra 5 Para quien no sepa lo que es un cluches Pues quedarte el último y acabar con todo el equipo rival Y si son 5 pues mejor Me voy a quitar las gafas que si no veis el reflejo Bueno, lo voy a decir así en bajito ¿Os acordáis el vídeo de SkinCraft, chavales? Donde me pasaron algo un poquito paranormal Pues el día siguiente y el siguiente Me han pasado cositas también O sea que si me siguen pasando Pues tendré que hacer un vídeo Lo subo a Stories en Instagram Lo que me sucede Es bastante flipante ya, estoy un poco hasta los cojones Pero bueno, vamos a hacer como si no pasara nada Que si no igual lo invoco Espero que no pase nada raro este vídeo Y vamos a reaccionar a este vídeo De nuestro amigo No sé quién es Así que nada Le damos en 3, 2, 1 Ya Nico Face contra Fanatic Y vamos a ver quién queda el último Y se trata de los 5 Y poquito más gente, os puedo decir Se queda Guardian Contra Fanatic, que cuidado Oye, haces un 1 contra 5 Vamos a ver Vamos a ver Os lo explico, os voy a dar mi opinión No se puede hacer un tío 1 contra 5 Bueno, si flasha a todo el mundo Y se saca la pirila Pues sí Menuda flash ha tirado también Pues le queda 1 Pues al final sí que se la hace El tío A ver Este Krim sí que es acierto de él Porque hay que pegarlas Y wea Pero lo que no puede pasar gente Es que En jugadores profesionales Y siendo un equipo No traen las kills Y saca un tío 5 Es que no No puede ser Bueno, ronda de pipas Puede pasar cualquier cosa Eh, la bien te digo Una bomba plantada Se queda al tanto de este solo Tap, tap Uff, esa es buena Esa es buena, eh, cojones Ya tengo el volumen a tope Nada se la tenía jodido el tío Eh, la bien te digo Estaba jodida, plantada Es lo que os digo gente Seguro que hay algún clip Que me pongo muy nervioso Porque el equipo rival Le va a fuego Pff Pues nada Le ve el hombro Le ve el codo Le ve el diente Bien asomado Bueno, bien Esa skills tío Mira, la he dejado muy tocado Putada Se va a plantar pa' larga Y se va a pillar pa' larga tío Ahí el único chance Es ir por larga Y pillarlo ahí en este Pero es que es jodida Esta es muy jodida No sé que tengas un humo Estamos dando la caña Mucho al valorant últimamente Ya, no me lo veis Ni Dios El valorant Pero bueno Si queréis vídeos Pues apoyarlo tío Joder Decídmelo ahí por los comentarios Si queréis vídeos de valorant Estamos rozando ya el diamante Así que hay calidad ya Hay calidad Pero bueno Es que claro Subo un vídeo de play Si no lo ven ni el tato Este clip lo vi En directo creo Oh, esta flash Brutal A dos Pum Y pum Venga Diez Diez quince No sé si ganó en vallas Pero Pero como perder No, como juegas Este tío Con el respaldo Para atrás Vale Clooney contra Immortals Ojo Es Road Juguando ahí Que buenos tiempos Estos que son viejos Coberstone Lo que molaba Coberstone Se queda con la digga A doce de vida Y se queda a doce Dije lo de doce Por decir Tienes que pillar El explosivo amigo Que no va a pillar Este es vuestro ídolo El Steve Wester ¿Estáis suscritos A su canal? Me jala Se la hace Que mala suerte Chaval Llega Atravesarla un poquito antes Uy que bien se ve Nuke Con estos colores ¿Vosotros creéis Que cualquier jugador Profesional Si se llega a hacer Streamer En su tiempo Hubiera triunfado Como Road Steve Wester Y eso Si le hubieran dado Caña de verdad Y buenos Periféricos Y horarios La que se acaba De hacer este hombre Gente Me cago en la pizza Ves este es bueno Este clip es bueno Se ha ido Una plantada Se ha ido Un transfer kill De esos Y mola Y este Uno contra cinco Y le van Es que esto de que le vayan Me toca los cojones Tío Yo insulto a mi equipo Cuando pasa estas cosas Imagínate el entrenador De estos hombres Y ellos mismos Saben que está mal hecho Pero Vale Tres para uno Ya está ¿No? Dos AWP Para atrás todo el mundo Tiene que plantar Tiene que plantar Por favor ¿Cómo te la está haciendo? Madre mía El otro rosa Por atrás Te ve Es que esas picadas Son la hostia gente Os recomiendo hacerlas Antes de asomar Por un lado Eh Higiene la derecha Y la veis Vosotros tenéis la ventaja De que sabéis dónde está Y él no sabe Cuando vais a asomar Y le pie por la espalda Y ya está Y se queda con esta cara Y ha tomado por culo Navi contra Renegade Se queda simple solo Y empieza la fiesta Dos menos Tres menos Calor hace gente Dios mío Ojo a la flash Está saltando Le está escuchando Me ha saltado más Esa la hago yo Esa es muy buena Esa es muy buena Simple tío Me ha gustado Piquear ahí al segundo Y si fallas Pues puedo ser el primero Me gusta Planta el explosivo Apurando el tiempo El otro está triste Y este es el mejor pick Que te cobre esto No hay agua No hay nada En el vaso Es que aquí Si te saltas la ventana Pues mira Es jodido que te mate Si te viene por izquierda A derecha Lo vas a ver O sea que está muy bien Ojo El tap Uno contra cinco No me jodas Tienen el explosivo Lo estáis viendo ahí en el mapa En Marana En su spawn No sé si lo han visto Pero bueno Tira la WP al tejado Gente Me gusta Como trajar de este hombre No la puede hacer Aunque vayan dos deagles A ver si el deagles Hace esos dos taps Cuidado Si que puede pasar ¿Ves? Se está ronando Así que puede pasar Oye A ver ¿Estaba un poco mal Rusar de así De esa manera? Si Necas en el punto Vale Pero esos dos taps Pues Pues cuidado Este que es Spiderman Es Spiderman triste Heroic Vaya equipo ¿No? Se está metiendo En la ronda El de mouse Que se está explicando Cómo jugar este juego Ana Otro por CT Saltando bien este tío Madre dios Y va a los dos Que no golpe Y a este pues nada Le viene Corriendo Corriendo El caballo Venga Es que Un poco Un poco Troleada Que ha metido Hobbit Uno contra cinco Si Está basando los pies Ocho segundos Mata al de la bomba Y corre No puede correr Es invisible Me ha gustado Hobbit Me ha gustado Va a ser un ninja Se cuela No ha mirado conector No ha mirado corta No ha mirado corta Estas locos Madre Madre mía Os te fuso en la cara El entrenador Tiene que estar contento Vale Está muy bien Como lo han organizado Pero os ha faltado Corta chiquillos Mira la reacción O sea Esos a la derecha Flipando Me encanta el logo De Dignitas Gente Yo no sé Quien lo creo Pero es el mejor logo Yo creo De la historia De los equipos De los esports Es el mejor Luego es el de Virtus Pro Y parece que lo ha hecho Mi hermana Loco No tengo hermana Semifinal Veo 3 1-1 van Si gana esta ronda Que la va a ganar Porque estamos viendo Un vídeo de Glutes Pasa la final Tiene ahí un contenedor Yo como la sopa Contenedor Te tiro al contenedor Y es que Un 3 para 1 Es que no se la puede hacer Vale que la tenga plantada Y tal Pero es que estamos hablando De 3 profesionales A ver Va uno tocado Puede hacer de cebo Y que entren 2 más Tío Un tío no se va a hacer a 3 Como una rafa Gente O sea Ves es que va el tocado Allá a mirar Y los 2 durmiendo Durmiendo están los 2 Ya está hecha Ya está A ver El tío sabe jugar También os digo El tío malo no es Venga para el final Chato Venga La gente loca Y hay que acabar el vídeo ¿No? Pues lo dicho gente Si os ha molado Pues habrá más relacionado A Valorant A hacerse cual Lo que queráis Y pues lo que dije En la intro Si el tío este Que tengo aquí En mi habitación El espíritu Sigue dando por culo Pues me habré obligado A hacer un vídeo Es que en la descripción Un 15% de bonus Al depositar Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta el próximo chico Adiós